La Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015. Su objetivo es promover el desarrollo sostenible y aborda desafíos globales clave, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la paz y la justicia. La Agenda establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas que buscan un equilibrio entre las esferas económica, social y ambiental. Los ODS son un llamado universal para adoptar medidas que no solo pongan fin a la pobreza y el hambre, sino que también mejoren la salud y la educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento económico, todo mientras se combate el cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques. La Agenda 2030 es una promesa de los líderes mundiales para garantizar que nadie se quede atrás en el camino hacia un mundo más justo y sostenible. Bueno, una cosa que llama la atención de esta respuesta es que todo es absolutamente positivo. Se presenta como una especie de tierra prometida en la que las cosas van a ser mejor para todos. una especie de meta común que unifica a las naciones y que logra finalmente una especie de equilibrio, como lo dice la misma respuesta. Yo creo que este solo hecho ya debería ponernos en guardia. Eso de que se quiera presentar como completamente positivo algo es algo que debe despertar en nosotros un sentido crítico. En otras ediciones de estos sencillos programas, queremos avanzar en ese cuestionamiento. ¿Qué es lo preocupante de la Agenda 2030? Pero por ahora creo que es interesante darnos cuenta que la respuesta oficial que nos da la inteligencia artificial es que nos sometamos completamente a ese programa y que ese programa solo tiene cosas buenas.